muy buena gente de youtube estamos acá en un novio para el canal estamos acá en la pantalla de mi móvil normal hoy es un tutorial para mostrarles como colocar miniaturas para sus videos vamos primero a meternos en fotos bueno gente de youtube volvimos vamos a cliquear una foto normal esta de pcp porque es una pantalla toda negra y vamos a acá texto y imagen vamos a seleccionar imagen vamos a meternos desde galería vamos a darle a cámara no a download vamos a colocar esta imagen de bellito que me gustó mucho y vamos a colocarla por aquí hay un tipo bien guapo vamos a moverla ahí listo vamos a darle a más y vamos a ponerle vamos a ponerle hola acá personalizan el color de su texto luego le vamos a aplicar tenemos el hola vamos a darla bien le vamos a darle a escalar lo guardamos una vez guardado nos metemos en youtube estudio luego de youtube estudio estamos en nuestro canal normal y corriente bueno hay que esperar que cargue ahí está hay cargo miren acabo de personalizar una miniatura antes vamos a personalizar la miniatura de este video vamos a ponerle hola y vamos a ponerle hola seleccionar hola mi intro y ahí se guarda el título y todo lo que hayamos personalizado bueno ya está cerrar todo vamos a meter a youtube no es necesario que cierren todo pero si no le funciona cierran todo y quizás a los demás le aparecen pero quizás a uno no a ver si uno viene para acá y miren primero que todo a ver bueno no aparece pero bueno clicamos el video y miren aparece ven aparece lo quitamos el video y miren aparece la intro pero aquí no es un pequeño fallo que fallo que tiene perdón y bueno es eso así es como se colocan las miniaturas y así es como se hacen las miniaturas ustedes descargan cualquier imagen se meten aviar y no sé muy bien para qué sirve vamos a agarrar esta imagen vamos a ver ah para colocar pegatinas y cosas vamos a ver bueno listo ahí está aviar y sirve para hacer memes y esas cosas por lo que acabamos de ver y bueno espero que les haya gustado gente bueno gente espero que les haya gustado ya saben dale a like y suscribanse activen la campanita para que nos para que les lleguen todos mis videos y nos vemos en el próximo video chau chau chau